La música de nuestra casa Te siento tan lejos Que busco la manera de vivir así Hoy, como hace seis meses Como hace algunos años Te sentí Y como siempre Me quedo cruzada de brazos Esperando a que vengas por fin Y tal vez pase Pero no lo puedo ver así, no, no Es difícil creer eso Porque estás tan lejos de mí ¿Este disco es qué? ¿Es un disco que tú grabaste? Yo lancé un sencillo musical Y también lancé otros dos temas Que acompañan ese sencillo ¿Y viste cómo maneja el escenario? Total ¿Eso es inato? ¿Eso te enseñaron? ¿Eso cómo fue, Juliana? Bueno, pues la verdad Yo creo que ya aprendí Como a bailar y a las cámaras Desde que empecé a caminar Porque desde los tres años Gané un concurso como de baile ¿Vas a sacar disco? Sí, vamos a sacar el disco Vamos a proyectar muchas cosas adelante O sea, con video y todo el cuento Con video y todo el cuento ¿Cómo va a ser, Juliana? ¿Tú compones esas canciones? ¿Tú las escribes? Todas las compuse yo Tan lejos de mí De mí ¿Por qué estás? Tan lejos de mí ¡Guau!